Estás grabando, ¿vale? Ya, estupendo. ¿Ya? ¿Seguí hablando? ¡Yo me te ha tomado por cu... Estamos aquí reunidos... No, un momento, un momento. Ahora. Estamos aquí reunidos para abrir este pedido y ver las cosas que tú sí que conoces y las cosas que tú no conoces. O sea, quiere decir, las conoces pero no las ha abrido. Ah, vale, vale. Mi tío ha pedido algo que yo no sabía. Hay velas que ella sí que tenía y velas que no tenía. Dale, dale. ¡Tcharán! ¡Tcharán! Viene como siempre precioso. Sí. Esta etiqueta es muy bonita. Por el pedido que hice me regalaron el librito de Weasley, así para tentarnos más por si no tiene suficiente tentación, y las cerillas, que me vienen muy bien. ¡Este has pedido una cosa nueva! ¿No? ¡No! ¿Me lo han incluido ellos? Sí, lo incluyen de regalo con los pedidos de ahora mismo. Son productos nuevos que han incluido en la tienda y son melts. Por si no los conocéis, son unas bolitas así como redonditas de cera. Se ponen encima de un quemador y con las velitas chiquititas se queman. Y huelen espectacular. ¡Glow Buster! ¡Perfecto, Pau! De Halloween. ¡Mars Bellow! Si me sigue, sabes que yo me obsesiono con las cosas y voy a full, ¿no? Entonces, cuando empezamos con el tema de los melts, me compré muchos melts. Yo también. ¿Hay algo que no me convence 100%? La cera. El olor caráctico que tiene el producto. Yo creo que tiene más que ver con que los melts son como muy intensos al principio y después pierden y las velas como que se mantienen. Date cuenta que en el melt estás quemando siempre la misma cera, mientras que en la vela como que va comiendo cera y va saliendo cera nueva. Prefiero las velas. Hombre, personalmente, yo para probar olores sí que los recomiendo. Además, da como una paz diferente. Son diferentes al final. Sí. ¡Uy, qué bien huele! Sí, huele muy bien. ¡Uy, es súper dulce! ¿De qué es? Max Mellow. ¡Ah, claro! ¡Mellow! ¡Wow! Huele genial. La etiquetita de siempre y la factura con las cosillas. Y ahora, virutillas. ¡Tchan! Bueno, bueno, bueno. Tres velas. Sí, claro. Le pedí tres velas. ¡Hombre, parfa! ¡Uy, qué bonita la bolsa! ¿No? De tertiopelo. Es muy bonito. Esto fue la causa del pedido porque yo cuando vi esta maravilla dije, esto tiene que ser mío. O sea, lo necesito en mi vida. Últimamente, a modo de terapia, yo me estoy poniendo las velas que he comprado. De hecho, ya he gastado dos. Claro, las estoy utilizando a diario muchísimo. Entonces, me pareció súper interesante el kit que Paula enseñó. De hecho, ¿esto qué es? Tanjecita. Explicándote cómo se usa y demás. Es un kit para ayudarte a trabajar mejor con la vela. El que más me llamó la atención de primeras, que lo he cogido al revés, que es para poder cortar la mecha. De hecho, esto que tenéis aquí, que es como una cabecita, es como una setita. Cada vez que la encendéis, tenéis que cortarlo. Para que pueda funcionar mejor. Esto es un cortado que yo lo estoy haciendo ahora mismo con las tijeras. Y es incomodísimo. Es incómodo y además después, cuando recortas algo, como un folio en blanco, te lo manchas. Entonces, no mola. Después, este, que es el de poner la mecha recta, ¿verdad? Por si se te está desviando y se quema más por un sitio que por otro. Oye, es muy cómodo. Tiene aquí el de hecho ergonómico. Aparte del ergonómico, es visualmente muy guay. Sí. Me gusta mucho esto, éticamente. Y por último, para apagar las velas. Súper bueno. Que estaba muy bien. Yo dije, ¿cómo habrán hecho esto para que al fondo también llegue? Claro, simplemente he hecho. Mola, mola, mola. Me gusta mucho, tengo muchas ganas. ¿Sabes una pegada que le veo que le he descubierto con los usos? Que cuando lo utilices, sobre todo el cortador de mecha, se te va a ensuciar esta parte. Si no lo limpias bien, la bolsa es blanca. Es preciosa, súper agradable al tacto, pero sí, se mancha. Vamos, por cierto, lo hemos dicho, es 31 de octubre. De ahí nuestro outfit de Halloween, bueno, y mi sudadera de Jack, pero en fin. Es que no sé cuál será primero, claro. Pues vamos por esa. Una la conoces y las otras dos no. Esa creo que no es la que conozco. No, porque es dorada, ¿no? Sí, y las nuevas son negras. No he sido yo quien ha roto tu corazón, te lo has roto tú misma. Y al hacerlo, has destrozado también en el mío. Cumbre por las cosas. O uno de mis clásicos favoritos. Sí, me gusta un montón. Lloré mucho. De hecho, yo creo que fue el libro que me leí de camino y de vuelta a Canarias. No he dicho ni a qué tendría que huir. Huele a limpio. A mí es que todas las velas florales yo tengo... Sí, huele muy bien. Yo tengo la manía de decir que huele a limpio a todas las florales, así como fresquitas. Grosella, lavanda y flor bazar. A lavanda huele un montón. Eso fue lo que me llamó, además tiene como... Minutitas. Cosillas. Es preciosa. Y la etiqueta es muy bonita también. No te coño mucho a florales y dije, venga, con lavanda y el flor bazar sí me mola probarlo. Ponla cuando hayas limpio. Te vas a sentir nueva. Sí, la mola. Vale, esta es negra. Vale, entonces esa sabes con cuáles. Bueno, yo por lo menos... O no. Sí. Sí. Esa es la de hoy. Esta es la primera que decidís del pedido que ella enseñó. Noche de Halloween, cámelos de cereza. Pedidla y abridla. Y entonces venís y comentáis qué es vuestra vela favorita. La necesito 24 horas de día. Tienes que sacar la tuya para ver si huele igual de intensidad y demás. Tú ya la habías encendido, La he encendido hoy por primera vez. Pues... Huele súper bien. Con la misma intensidad porque esta huele un viaje. O sea, cuando la abres huele un montón. Y encendía también. Tú has entrado a mi casa cuando estaba encendida. ¿No te has fijado? No. Es que había tanta decoración que no me he fijado en el valor. Ahora comemos la mía. Que bien huele, de verdad. Esa no sé yo cuál es. Me dijiste que te pediste la de piruleta. Yo te digo piruleta. Sí, que no lo sabías. Just one more chapter. Ah, esa no la he olido yo nunca. Book Nook. Ah, no, esa me dijiste que te encantaba y que la tenías en la wishlist desde hace un montón. Pero un montón desde que hicimos los primeros pedidos. Esta tiene que oler... ¿Quieres que te lo diga o no? No, venga. Vale. Yo soy malísima, pero esta es súper tenue. Es menos dulce que la otra. Creo que va a oler más cuando esté encendida. Manzana, canela... ¿En serio reconoces manzana? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es manzana y té chai. No, pues té chai no lo reconozco. ¿Té chai es como la vela del mercadón? ¿Chiquitita? Sí, pues no. Esa vela del mercadón la huele mucho más fuerte. Yo no reconozco a manzana, tío. A mí me ha dado olor a manzana. Es super real. Pero a canela también. O sea, me huele a pastel de manzana. Sí, pero sin oleales maturas. Y mira que es... Es pastel de manzana. O sea, es que no es ni manzana sobra, es pastel de manzana. Pues me huele a pastel de manzana pero con canela. Huele bien. Está guay, está guay. Pero suave. Mola. Y ahora, una que no se ha pedido María pero que también es novedad de este mes es esta, Pumping Spice. La que nunca sé si se producía Spice. 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 Huele increíble. A ver, me gusta más... Central P. Eso huele a café. Pero me gusta más que la otra que tenemos un poco del estilo. ¿Cómo se llama? ¿Avatar de otoño? O café de otoño. Café de otoño, algo así se llama. Aquellas más especiadas y estas un poco más café. Se supone que tiene color a café con especias y calabaza. Los mismos ingredientes que tiene la otra. A mí me huele a Starbucks. Cuando pedí el de temporada de ahora del café este de Pumping. Lo que pasa es que, claro, entiendo que aquí las especias... Me gustaría si no... Las especias no es necesario que calabaza y... Café y la etiqueta es preciosa. Sí. Es muy adecuada para esta época. Y ahora la prueba de oro. Voy a ir a por mi vela a ver si huele bueno. Sí. Esta la hemos encendido hoy por primera vez. ¿Mucho rato? No. Yo siento que huele quizás un poco menos. Huele menos. Tienes que tener en cuenta que está abierta para que se secara. Sí. Esto huele más fuerte. Sí. Además que huele también un poco... Sí. Un poco a quemada la mecha. Claro que está. Estamos encendiendo tan cenadas. Pero de verdad esta es una delicia. Hasta aquí el pedido que pocas cosas no son. Me gustan mucho las velas. Como he gastado dos estoy muy contenta de volverme a comprar más porque como que siento que las amortizo, ¿sabes? Y te alegran los días. Sí, sí, sí. ¿Tú ponerte a trabajar en tu casa si trabajáis desde casa con tu velita? O leer o ver una serie o hacerme las uñas, sí. Pero esto es lo que más me gusta de este pedido. Lo voy a utilizar muy mucho. Para una persona que invierte dinero en este tipo de vela y que las usa yo creo que esto es una buena inversión. A mí me gustó mucho cuando lo recibes. A ver, sí. ¿Veis de tus 20 euros por tres herramientas? Además me parece muy original. Es un producto que no he visto en ninguna tienda. Muy guay. Pues muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy. Muchas de nada. a disfrutarlo. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos. Lo tienes que hacer que si no no vuelvo a aparecer. Y coméntame cuál es la verdad que más te llama la atención a ti. O si te has pedido alguna ¿qué te parece? Hasta luego señores. Chao.